vamos a ver cómo funciona esta arma que es bastante vieja y me han estado preguntando porque hice un vídeo hablando de la versión pesada en este caso es una arma mediana y tiene un pepinazo de 14k de daño es la misma mecánica si en este vídeo no te lo voy a recomendar vamos a ver cómo funciona así que es totalmente distinto estoy usando 4 en un tifón y el tifón lo coloque así quizás le hago un cambio de algún módulo vamos a ver cómo nos va si quiero es como que luchar un poco hacia adelante tengo cuánto cuánto un radar y lo único super pay to win es el nuevo drone porque creo como que darle un un empujón si un empujoncito a ver qué sale déjame ir a ofensiva bueno salió chenzen así que no digo que esté mal este mapa vamos a tratar de ir por balizongas déjame ir por esta baliza al principio loco porque es que no me da chance luego de ir por balizas y siento que pues creo que me salieron los mismos enemigos hace rato sí ojo ojo dame chance bro dame chance o no llegué llegué muy tarde ya uff loco uff se salvó ese man se salvó ojo no tú crees en el dios kozak míralo ahí salvo ese man ya más de cómo puedo intentar utilizar esa vaina no gente porque está está jodida la vaina hay demasiada gente fuerte y esas armas no hacen suficiente daño siento yo que no hacen suficiente vamos a ver si aquí me apoyar esta kill aunque sea pues vamos a ver ya esa kill ahí porque estaba ya casi que más muerto que vivo déjame ver si alguien viene para acá porque es que tengo para más colmo también tengo anti sigilo no por si sale un bicho de esto un un lynx una vaina esa sadica y aunque sea hacerle un poquito de daño ok déjame ver si puedo hacerle daño a este man a ayudar a mi amigo uno de los dos se llevó ese kill yo sabía que fue uno de los dos ok aquí viene otro déjame ver si puedo ayudar a este man a que no pierda la baliza no me jodas loco es muy buena para tumbar los escudos no ojo que es muy buena para tumbar los escudos a dónde viene viene para acá o viene viene para allá no sé dónde viene ah lo pelee gente lo pelee déjame ver aquí si puedo hacer algo ok aquí paraliza este man y aquí tengo esta habilidad déjame correr como una loca uff loco déjame ver si puedo hacer algo uff vamos 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 uff loco loco chúpate ese mani chúpate lo es que pegan es que se siente que pegan fuerte con el bendito drone ese drone ok y ojo y la piloto no la piloto uff loco no mames loco no mames están están fuertes cuando cuando tienes suerte de utilizar bien la vaina cuando no manqueas están fuertes y las cosas como son déjame ver si puedo paralizar alguno de estos manes loco uff esto qué es esto qué es un bicho está con sigilo vamos 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 matalo 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 uff se revivió como si como si uff salió corriendo loco de demasiada velocidad ah no te vi a ti bueno yo me escondo también quien dijo que que me quedo a donar uff loco está fuerte esta vaina está fuerte siento que está fuerte quizás no vayamos a ganar porque no estoy yendo por balizas no uff loco hay alguien se robó esa kill déjame ver si puedo paralizar a este man paralización paralización déjame que venga alguien más y me ayude loco ok aquí le metí su pepinazo ahí está paralizado ok uff me lanzó una nave mátalo eso eso mátalo mátalo tú que estás allá atrás tú que tienes chance uff al titán si siento que como que no le pego tanto las cosas como son uff otra otra paralización otra paralización no no ya me mató ya me mató ya no hay nada que yo pueda hacer un poquito de daño un poquito de daño vamos que si se puede vamos que si se puede vamos que si se puede que me va a dar esa kill me la robo me la robo oh hay golpe aumento de daño oh loco uff estuvo muy buena estuvo muy buena ya me salí con el otro uff loco te a kill no está mal ojo no está mal esta esta combinación he quedado sorprendido porque pensé que iba a ser como más tú sabes más básica más como no sé como que no sirve hay aquí este titán sale ah no tiene anticontrol oh loco me da me da hasta lag el poder que tiene esta vaina me da hasta lag jajaja bueno que es esto otro titán no mames loco esconderme aquí detrás de este titán así puedo matarlo pero no voy a matar ok bueno ya voy a sacar el titán mío a ver qué onda con con este man primero voy a matar a este que es el que se atrevió a matarme ahí por la espalda jajaja ya déjame ver qué hago con el óteon hay 6 chances de recuperar la baliza o sea la baliza no la partía ok este este ya se puso aquí no se vio ese no vio que yo estaba aquí a placer ok joder ojo ojo que se puso un escudo no me jodas loco yo también tengo que correr porque me quedé sin munición ah vamos vamos ayúdenme uff loco por dónde voy por dónde voy este man va para allá déjame ir para la casa ok este a este man lo matan lo más probable así que yo me voy para la casa no me voy ni a molestar por si es que sale con algo aquí uff loco esta partida es la partida escuchaste loco esta muy buena esta arma he quedado sorprendido el arma bueno no nos interesa nada sino tratar de perseguir a las balizas si tratar de perseguir las balizas para recuperar la última baliza eso es lo que nos interesa realmente ok que estos manes perfecto que estos manes allá no allá mataban a ese man seguro ok déjame correr listo a dónde va este man va para casa déjame sacrificar sacrificar esto es muy buena cómo ven esas armas me he quedado sorprendido no mames loco no mames estoy sorprendido déjame en el chat o sea llevaba tiempo sin usarlas y el feedback que te puedo dar es que están fuertes ojo que están fuertes vamos a ver los enemigos cómo va uno a quitarse ese peso de encima contra quién estábamos jugando no mames loco Dolins Skyros Angler Skyros todos todos tienen drones al máximo menos dos robots dos drones nuevos una cuenta chetada y el de aquí abajo PC ya con PC tiene ventaja con los hacks no estoy diciendo que sea hacker sino que bueno muchísima gente ahí usa hacks y este man también estaba pesado loco bueno estuvo muy buena estuvo muy buena estuvo muy buena esta batalla utilizamos muy bien a estas armas en esta batalla estuvo muy buena si cómo las ves yo me quedo sorprendido con el daño que que hizo pero bueno te lo dejo a tu criterio el drone si creo que es esencial para la marca de la muerte cuando estás metiendo pepinazos pero tú no puedes controlar eso pero al mismo tiempo no sé si el quantum radar fue la mejor opción pero esto sin duda alguna los dos fortifiers por cierto el piloto le coloqué una vaina por aquí experto en escudo de energía aumenta la capacidad del escudo de energía del tipo un 20% le coloqué eso más los dos fortifiers para que el escudo aguantase mucho y yo quería aplicarme una nave espacial para tener los escudos y que aguantaban mucho creo que estuvo muy buena estuvo muy buena yo creo que en ligas bajas obviamente en ligas más bajas de experto hacia abajo estas armas deben de hacer muy buen desempeño aquí funcionaba muy bien se les quede gente y esto es probando a ver si funciona pase amor para todo el mundo bye bye